Quien quiera que haya apoyado a esa figura, tiene que preguntarse diez veces por qué lo hizo y... Yo me pregunto cuándo ustedes se van a replantear de la gente que sí tienen adentro del gobierno. Que sí salieron con una bolera matapaco, que hacían tuit contra carabineros. Y los tienen en el gobierno. ¿Cómo va a avanzar Chile así, si tenemos gente en el gobierno? ¿Qué odia carabineros? ¿Qué odia este sistema capitalista? ¿Qué quiere convertirnos en Cuba o Venezuela? Eso es lo que quieren. ¿Quieren refundar Chile? ¿Querían refundar carabineros? ¿Ustedes creen que van a hacer algo? Y solamente para recordar. Vamos con esto. La flamante ministra de Cultura. Carola Redondo. Que tiene problemas con la gente, con el color. Ya sabemos ya. Ahí está. Con la bolera matapaco. Alcaldesa comunista, Claudia Pizarro. Con la bolera matapaco. En este trabajo, Janet Jara. Con la bolera matapaco. Qué lindo. Qué linda. Qué calidad de gente tenemos en este gobierno miserable. Carol Cariola. Presidente de la Cámara. Ahora se pone en traje blanco. Y de blanco la patúa. ¿Ah? Miseria, güey. Ministro Grau. Paco es asesino. El pueblo tiene todo el derecho a odiarlos. Nicolás Grau. Veloz. 5 de febrero del 2021. Y toda esta gente, bueno, y le podría mostrar mucho más. Pero los otros son Astor. Unos que se creen chictosos. Como Bombofica. Como, bueno. Puros güeyes, mambo. Sí, pues, hay que replantearse todo un ministro. Pero yo creo que no van a hacer nada. Su ideología los tiene cegados. ¿Qué van a hacer, güey? No han hecho nada. En la frontera no han hecho nada. Recién, güey, creo que iban a sacar a 150 inmigrantes, güey. Ustedes no tienen la intención de hacer nada. Ustedes quieren socialismo comunismo. Eso aspiran. Y la gente votó por usted, Epo. Es lamentable. Tarde la gente se da cuenta cuando pierde las cosas. Y nunca fueron 30 pesos ni 30 años. Fueron los mejores 30 años. Y lo dejó tu presidente Boric. En el extranjero. Que han sido los mejores 30 años de Chile. Y de hecho, él mismo... Salió con una policía de Jaime Guzmán con una bala en la cabeza. Quería mover un casco militar. Fue a ver al asesino de Jaime Guzmán. Fue a hablar con los turistas que estaban en la cárcel y le pegaron. ¿Se acuerdan? Cero. Más de 3.000 millones para los indultados. Y cero para la gente de bien que perdió todo. Bien. Súper bien este gobierno. Lo felicito. Sigan así. Y gracias a toda la gente de mierda que votó por este gobierno miserable. Y no hay más.